Ahora es una trenzada, la mejor de la liga Cuando vamos al puerto, jugamos al local Llegramos la cancha y hacemos carnaval La banda de las peves siempre va a todas partes Todos los perros que la quieren aguante Cuando llegue el viernes me voy para el barrio Vamos a sonar a que te pido el nuevo aquel Si ganas o pierdo no voy a abandonarte El nuestro sentimiento siempre va a restarte Después de tantos años no me lo olvidas Por eso me he te hechado la mejor de la liga Cuando vamos al puerto, jugamos al local Llegramos la cancha y hacemos carnaval La banda de las peves siempre va a todas partes Todos los perros que la quieren aguante Cuando llegue el viernes me voy para el martes Yo no voy a abandonarte 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 Después de tantos años y no todavía Ahora es una trenzada, la mejor de la liga Cuando llegue el viernes me voy para el martes La banda de las peves siempre va a todas partes Todos los perros que la quieren aguante Cuando llegue el viernes me voy para el martes Jamás un arancas te pido no me falles Si ganas o pierdes no voy a abandonarte Es más que un sentimiento siempre voy a alentarte Después de tantos años seguimos con la liga Y ahora es una trenzada, la mejor de la liga Cuando vamos al puerto, jugamos al local Llegramos la cancha y hacemos carnaval La banda de las peves siempre va a todas partes Son todos hijos nuestros que no quieren aguante Jamás un arancas te pido no me falles Para esos perros no voy a abandonarte Después de tantos años se pido no me falles Música Gracias por ver el video.